Estoy muy nervioso Madre mía Venimos del canal de Moncho Tenéis su vídeo en primera línea de la descripción Esto es ya, cámbiame Cuartos de final, partido de ida Y este es el de vuelta, el partido de ida está en el canal de Moncho Lo tenéis en primera línea de la descripción Tenéis que ir, ver el partido Dejar el like, suscribiros, sobre todo suscribiros a Moncho Y mirar como está la eliminatoria Este es el partido de vuelta Aquí es donde nos lo jugamos todo No quiero fallaros No quiero fallaros El partido de ida no ha ido nada mal Pero tenéis que ir a verlo Y bueno, solo digo que tenemos que aguantar el resultado Solo digo eso Así que mirad, así es conforme queda el equipo Hemos mejorado a Bardi Igual, igual ha salido el If El Bardi If, pero es que estamos grabando esto Antes de que salga el equipo de la semana Así que bueno, estoy jugando con este Bardi Es una desventaja, por eso decirlo Podría tener a un Bardi If Pero bueno, no pasa nada Así que vamos a invitar a Moncho Y espero no fallaros Ya tenemos ahí a Moncho Y bueno A ver como tiene su equipo A ver como ha mejorado su equipo Yo ya lo he visto Obviamente ya ha jugado contra el partido de ida Pero mirad Que es lo que nos trae En punto a un Sturridge Extremo izquierdo Martial Medio centro De Bruyne La verdad que tiene buenos jugadores Pero en cuanto a química En cuanto a equipo completo Yo creo que nosotros lo tenemos mejor Eso no quiere decir Que el FIFA Handicap No vaya a actuar Así que bueno Joder, que nervios Moncho te quiero O sea, Moncho es muy buen amigo mío O sea, y pase lo que pase aquí Vamos a seguir siéndolo Y Moncho Mucha suerte Bueno, ahora que ya empezó el partido Solo digo que tenemos que apuntar el resultado Le hemos metido 4 goles a Moncho en su campo Así que Tiene que meter por lo menos 4 goles Y que nosotros no metamos Lo tenemos todo a nuestro favor Pero ya sabemos como es el FIFA Y lo nervioso que me puedo llegar a poner yo Así que bueno Vamos a ver Vamos No A ver, este partido ya estoy con menos presión El de ida Que ha sido el que ha grabado Moncho Estaba muy nervioso Pero bueno He conseguido ganarle Y ahora estoy más relajado Pero Los nervios ahí están Porque no quiero que me meta Porque ya sabemos loco Papá Puff Madre mía Madre mía Menos mal que Sturridge Es zurdo Menuda ha tenido Moncho Para meter el 1-0 ya Joder Pumba Vámonos 1-0 Y esto quiere decir que Yo creo que ya estamos prácticamente En semifinales de cambio O sea Es muy difícil de que Moncho Nos remonte la eliminatoria 1-0 En este partido como locales Y 0-4 En el partido De Moncho Como visitantes Me sale muy mal Me sale muy mal por Moncho Somos muy buenos amigos Repito O sea Es para mí un hermano Y me jode Que nos haya tocado En la primera eliminatoria Ya juntos Bueno Llegamos al descanso Vamos 1-0 La verdad que Estoy dominando yo La verdad estoy dominando yo No ha tirado ni una vez A portería Pero veamos Yo no me quiero confiar A ver Prácticamente ya estamos En semifinales Pero es que El FIFA da asco O sea Con el asco que me da este FIFA Ojo que mete Artillería Pesada Eh Ha hecho cambios Moncho Joder La verdad que El Black se está portando bien Los otros partidos Que he jugado con él Ha sido nefasto Ojo que Moncho No se da por vencido 1-1 Triple cuadrado de Moncho Esto es lo que le caracteriza a él Y nos empata el partido Cuidado 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 Mira a Bardi Mira a Bardi Mira a Bardi Este es Jamie Bardi Bardi Party Ahí está Bueno Pues 2-1 Y Y eso Ojo Que golazo O sea O Black Es malísimo Porque no ha tirado Prácticamente Pero es que O Black Es malísimo Tiro que le hacen Tiro que le meten Es malísimo O sea Lo peor que he hecho en este cambio Mejorar a O Black Ojo 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 Madre mía Que cir que ha estado Vamos Vamos Sterling Vale Sterling Cuidado Cuidado Vamos Vamos No Vamos No tío Hemos tenido ahí El 3-2 Pero madre mía Que bien aguantado Ahí Moncho Ojo Que para ¿Dónde Fabianski? Ah no Es Tremel Y nada Final del partido Terminamos el partido Terminamos la eliminatoria Y nada Pues Conseguimos pasar a semifinales Estoy contento Por eso Pero a la vez Me sabe fatal O sea Me jode Haber tenido que eliminar A un gran amigo mío A Moncho Que Como os he dicho Es para mí como si fuera un hermano Y lo siento Moncho O sea Pero Lo sabíamos Uno de los dos Pues tenía que pasar Así que nada más Solo os pido que vayáis Al canal de Moncho Y que os suscribáis Suscribiros todos a su canal Y dejar ahí un montón De likes y comentarios Apoyo Y nada Pues espero que os haya gustado Que sigáis confiando en mí Para las semifinales Que por cierto Que no sé si las habrán subido ya Pero bueno A lo largo del día de hoy O de mañana Las subirán Tenéis todos los participantes En la descripción No debéis pasaros por sus canales Y suscribiros Y estoy muy contento No sé si habrá salido No sé si habrá salido Bardi Eve O si no Yo creo que sí Porque metí un hat-trick Así que no sé Comentaré con los demás participantes Si me dejan poner Al Bardi Eve Y si no Pues bueno Continuaremos El torneo Con este Bardi normal Así que nada más Nos podemos enfrentar Ante a Toto O ante Daftu Los tenéis en la descripción Y es que me estoy enrollando mucho ¡Os quiero! ¡Adiós! ¡Adiós!